El pensamiento cristiano. Una breve pero enriquecedora reflexión del Evangelio a cargo de Monseñor Ricardo Urioste. Tomado de San Marcos en el capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos monedas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Esta es la palabra del Señor. Dos partes hemos escuchado en este evangelio, y las dos ellas nos van a servir para una reflexión en nuestra vida. En la primera parte Jesús empieza diciendo, Cuidado con los escribas. Está pidiendo a la gente que tengan atención a los escribas. Los escribas eran los entendidos en la ley, los que escudriñaban la Biblia, las escrituras. Y Jesús dice, tengan cuidado con ellos. Si te hablara a ti Jesús, ¿con quién te diría que tengas cuidado? ¿Con qué? Piensa un poco. Que tengas cuidado con la televisión, con las malas compañías, con el alcohol, con la cólera, con el mal carácter, con la envidia. ¿Con la soberbia? Que no te juntes con malas compañías. ¿Qué te advirtiría el Señor? ¿Estás siguiendo esos consejos del Señor en tu vida? Hoy pregúntate eso en primer lugar. En segundo lugar, nos invita a tener en cuenta, y fíjense cómo empieza esta segunda parte. Dice que, en una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. A mí me hace pensar esto, que Jesús está fijando en todas tus acciones. Si estaba mirando a la gente que estaba echando sus donativos en la alcancía, ¿cómo no se va a fijar en todo lo demás? ¿Cómo no se va a fijar en cómo tú eres en tu hogar, con tu esposo o esposa, con tus hijos, con todos los que viven ahí? ¿Cómo no se va a fijar Él? ¿Cómo no se va a fijar cuando sales a la calle, tomas el bus, cómo actúas, cómo eres, en tu trabajo, en todas partes? Él se está fijando en ti, y lleva cuentas de todo lo que tú haces. Y al fijarse Jesús en la gente que va echando sus donativos en la alcancía, se fija en dos cosas. Se fija cómo, dice, los ricos daban en abundancia. Daban en abundancia, dice. Es decir, daban bastante. Pero, Jesús no se va a fijar tanto en eso. Se va a fijar en una pobre mujer que echa en la alcancía dos moneditas. Dos pequeñas monedas. Que no servirían para gran cosa. Y Jesús dice, esta dio más que nadie. ¿Cuánto das tú, en tiempo, en bondad, en misericordia, en ayuda, en servicio? ¿Cuánta gente necesita tanto? Estas lluvias que hemos tenido recientemente, ¿cuánto daño han causado? ¿Te pasó algo en tu casa a ti? ¿No te pasó nada? ¿Pensaste en los que sí sufrieron y padecieron? ¿Cómo pusiste misericordia en esos actos? En todo eso se está fijando Jesús. ¿Cómo eres de generoso? ¿O cómo eres de indiferente? Y que no te importan lo que sufran los demás. Hemos escuchado el pensamiento cristiano. Que esta reflexión del Evangelio haya encontrado en su corazón tierra fértil para cosechar. Dime. Hemos escuchado el pensamiento cristiano.